El vicepresidente de Malawi y otras nueve personas murieron al estrellarse el avión militar en el que viajaban y que desapareció en un bosque del norte del país. El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el lunes la propuesta de Estados Unidos para promover una resolución que, según Washington, permitiría un alto el fuego completo e inmediato en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes retenidos por el movimiento palestino Hamas. Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense John Biden, fue declarado culpable el martes de tres cargos federales relacionados con posesión de armas de fuego. El primer ministro de Haití, Gary Gornil, anunció la formación de su gabinete, destacando la presencia de Dominique Dupoy como ministra de Relaciones Exteriores. El Senado de Argentina aprobó el miércoles el proyecto de Ley Bases, promovido por el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de profundizar el ajuste y desregular la economía. El precio internacional del oro se situó este viernes en $2,349,65 la onza. El precio del petróleo Brent operó el viernes a $82,96 el barril, mientras que el crudo de Texas cotizó en $78,81 el barril. Una de las figuras más icónicas en la historia de la NBA y de los Ángeles Lakers, Jeffrey Wex, falleció el miércoles a los 86 años. A ocho meses de prisión fueron condenados unos tres hinchas en España por los insultos racistas proferidos en mayo de 2023 contra el jugador brasileño Vinícius Júnior. La reconocida cantautora mexicana Ana Graviel ha emocionado a sus fans al anunciar su esperado regreso a la República Dominicana para cerrar con broche de oro su exitosa gira mundial Un Deseo Más 2024 Universal Music Group México ha presentado una demanda contra el cantante Cristiano Dale y sus padres acusándolos de falsificar firmas y documentos para sustentar una demanda que tienen contra la disquera desde el 2021.